El cuadro camarata atraviesa problemas. La dirigencia del equipo no pagó retenciones de la fuente ni iba este año. A pesar de las advertencias del SRI, tampoco quisieron entregar información tributaria. Y desde ayer, el club fue clausurado. Al técnico del equipo, a los jugadores del equipo, al preparador físico, qué sé yo, se le paga un sueldo y se le retiene. Y esa retención tiene que entregarse al SRI. Y no lo hace. De bien, en total, más de 133 mil dólares. El SRI inició ya juicios coactivos y procedió al embargo de 10 mil dólares de las cuentas del club. Podría ser notificado a los bancos con estas medidas precautelares y esperemos de ver la reacción que tenga el equipo. En el caso de no hacerlo, nos veríamos obligados a efectuar la retención de la TQI. Pero el director del SRI dice mantener los temores en los juicios que su institución tramita con revasores de impuestos. Por eso le planteará al presidente de la República cambios en el Código Tributario. Poniendo coto a esta burla judicial. De verdad, hay algunos jueces que todavía dan rienda suelta a las hormonas defraudatorias de algunos contribuyentes. Sin embargo, dice que en lo que va del año ha recuperado de juicios favorables más de 14 millones de dólares. En Quito, Patricio Díaz, Ecuavisa.